Momento en el que entran colectivos armados a la clínica Acosta Ortiz de Barquisimeto A las 3 y 37 de la tarde Amedrentaron al vigilante, le cayeron a golpe, ahí se ve claramente en la parte superior derecha Y entraron a robar a todas las personas que estaban ahí en la clínica, entraron hasta la emergencia Se llevan 3 computadores, un extintor, robaron los teléfonos de la gente que estaba ahí en la entrada Ahí se ve como se saca el extintor Todos encapuchados, algunos con chaleco